Música Desde las 7 de la tarde de este martes hasta las 7 de la mañana del día siguiente, las playas de Melilla estarán cerradas al público en vísperas de la noche de San Juan. ¡Nos tenemos que grabar los pies! ¡Baja, guarda la cámara! Esta medida ha sido tomada desde Salud Pública, cuyo consejero, Mohamed Mohan, volvió a pedir responsabilidad a la ciudadanía después de haber comprobado que no se respeta la distancia de seguridad en las playas, elevando de esta forma el riesgo de brotes de coronavirus. Música 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 Música